Mi nombre es Federín Guillén, tengo 20 años, tengo 20 años viviendo en El Junquito, toda mi vida he vivido ahí. Que me gusta como que aprender, como que esa parte de la mujer venezolana, la belleza, la coquetería, para estar siempre, como te dices, en punto en blanco, porque la venezolana se identifica con eso. Quiero seguir aprendiendo, siguiendo más cursos, y sí, muy buenos profesores, he aprendido bastante, mucho. Gracias porque están haciendo esto, en verdad, por personas que a veces ni se nos más pasa por la cabeza, hacer cursos, hacer algo, y uno tiene la iniciativa, que en verdad se animen, si tienen las ganas, que luchen, y si quieren hacer un curso, que lo hagan. Educación es solución.